¿Cree usted que el diálogo-gobierno-oposición es una farsa inútil, que no se llegará a ningún acuerdo o que, si se logra, no se cumplirá? Pues sepa, si tras un largo conflicto hay diálogo entre adversarios, es porque no ha podido ser resuelto con ningún otro método. 2. Es una obviedad afirmar que el diálogo debe ser practicado siempre. Tal verdad general no aplica al aquí y ahora de Venezuela. En nuestro país el diálogo es un recurso extremo para la resolución del conflicto y, en el futuro, será cuando podrá formar parte normal de la cultura democrática por construir. 3. La nueva ronda de diálogo entre factores del conflicto venezolano que está por iniciarse en México es un proceso limitado en su representatividad, porque de él no forman parte todos los oficialismos ni todas las oposiciones. Esto, por cierto, no anula su utilidad, pero sí la condiciona. 4. La pretensión de los factores de presentar como prerequisitos para el diálogo lo que pudiera ser solo resultado del mismo es pura retórica, pero revela un tipo de interacción con unos tiempos que no se corresponden con la acelerada urgencia de la crisis multidimensional que vivimos. 5. La atención a la crisis tendría que ser el foco de la agenda de esta ronda de diálogo si aspira a tener pertinencia social. La clase política solo recuperará algo de legitimidad si consiguen logros que superen lo político e institucional e incluyan respuestas al drama humanitario. 6. El diálogo debería, primero, atender la situación de los migrantes y las causas del éxodo. Segundo, dar respuesta a la crisis sanitaria con foco en la vacunación anticovid. Tercero, articular a empresarios, trabajadores y estados para activar la producción, mejorar el ingreso y detener la hiperinflación. Cuarto, abordar la doble cara del drama de la inseguridad. Por un lado, los desplazamientos internos forzados por las megabandas y el planato. Por otro, el costo que para la población significa la matraca policial en sus distintas modalidades. Octavo, asumir estos temas no significaría abandonar la agenda político institucional. Por el contrario, implicaría la posibilidad de construir la base social para dar piso y apoyo a un proceso de cambios que serían absolutamente inviables si solo se afincaran en un pacto de élites. Noveno, como ciudadanos creemos en la necesidad de apoyar el proceso de diálogo, pero apoyarlo para esto que aquí enunciamos y demandamos. Un diálogo que sea útil a la gente, que dé respuestas a las urgencias de todos y, en particular, de los más frágiles económica y socialmente. Décimo, en procesos como estos, el débil económico y social termina llevando la peor parte. Si no hay acuerdo, porque la crisis se intensifica. Si hay acuerdo, porque el costo social lo paga quien menos protección tiene. Desde la base de la pirámide lucharemos para que no ocurra así. Este fue, digamos, el hilo de mensajes que sintetiza, resume lo que compartimos con varios colegas que, repito, tuvieron la amabilidad de buscarnos para entrevistarnos sobre este tema, sobre el tema del diálogo político. Lo resumimos en la expresión con la que hoy titulamos el programa Ojalá que haya en México gobierno y oposición, en vez de dialogar sobre sus presidencias, las que tienen y las que quieren, dialoguen sobre nuestras vacunas, sobre nuestros salarios, sobre nuestra hambre, sobre nuestras víctimas. Ojalá que haya en México.